Si estos últimos días has estado experimentando problemas con las actualizaciones o con instalar algo en tu Home Assistant, hoy te voy a explicar cuál es el problema y lógicamente cómo solucionarlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Estos últimos días algunos usuarios de Home Assistant hemos estado experimentando problemas a la hora de actualizar algún complemento, de instalar algún complemento o por ejemplo de actualizar el Home Assistant Supervisor o el Core. Todo esto es debido a un fallo en la última actualización del Home Assistant Supervisor pero solo para los usuarios que estamos utilizando la versión beta. Si tenemos activado la opción de recibir las actualizaciones beta hubo un error de programación en la versión de Supervisor 2022.11.0 y esto hizo que no se pudiera instalar absolutamente nada en Home Assistant, como digo ni actualizaciones ni nuevos addons ni nada. Pero como digo solo te va a afectar si tienes activada para recibir las versiones beta y si has actualizado el Supervisor a la versión 2022.11. Si tú tienes la beta activada y no sabes qué versión tienes de Supervisor lo puedes ver aquí para saber qué versión tienes te vas a Ajustes, bajas aquí, Acerca de y como vemos yo tengo el Supervisor 2022.11. Después aquí ya me está diciendo que estoy afectado porque quien no tenga la versión beta no va a tener la versión 11, tendrá la 10.0 y algo no sé qué versión había. Después pues como vemos aquí yo ya tengo un montón de actualizaciones, bueno cuatro, que no se pueden actualizar. Si yo le diera a actualizar se quedan como en bucle, así dando vueltas, vueltas, vueltas y no actualiza. Se puede pasar horas dando vueltas. Para solucionar esto tenemos varias opciones. Alguna de ellas a mí no me gusta nada. También ha fallado las copias de seguridad. Desde que hubo este problema no se están haciendo copias de seguridad. Después quiere decir que la última copia de seguridad que tenemos, este problema no está. Una solución que es la que a mí no me gusta es instalar la última copia de seguridad. Yo esta opción la he descartado automáticamente. Primero porque hay otras opciones y segundo porque esos últimos días he estado haciendo bastante cosa en Home Assistant y no quiero perder todo este trabajo. Pero bueno, si a ti te interesa que sepas que instalando la última copia de seguridad que tengas estará bien y solucionarás este problema. Después otra solución es hacerlo a través de la línea de comandos. Para hacerlo a través de la línea de comandos podemos utilizar este addon. Vamos a supervisor. Vamos a añadir complementos. Aquí vamos a escribir SSH y vemos que nos salen dos. El terminal and SSH y el SSH and Web Terminal. El único que nos va a solucionar el problema o que vamos a poder solucionar el problema es este. Si no lo tenemos instalado no lo podremos instalar. Como he dicho no podemos instalar absolutamente nada. Si tú ya lo tienes instalado la línea de comandos que voy a dar en un ratito la puedes instalar a través de aquí. Si tienes este, este no te va a servir porque no nos sirve para instalar la línea de comandos que necesitamos. Después pues esto. Si lo tienes instalado fantástico porque te será mucho más fácil. Y si no lo tienes instalado solo te queda una opción que es la que me queda a mí. Que es conectar un teclado y una pantalla a mi Raspberry Pi e instalar esta línea de comandos a través de la terminal de la Raspberry. Así pues voy a buscar mi Raspberry Pi y le conectaré un teclado y una pantalla. Vale, aquí tengo la Raspberry, voy a conectarle el teclado que es este que he puesto aquí. Table de internet. Table HDMI. Aquí tenemos que fijarnos bien porque es el más pequeño de todos. Creo que de tipo de HDMI hay tres y es el más pequeño de todos. Yo tengo la Raspberry Pi 4. Si fuera la Raspberry Pi 3 lleva un HDMI normal. En el 4 ya le pusieron este más pequeño. Y finalmente el cable de alimentación. Y aquí estamos entrando a la consola pues de la Raspberry. Nos vamos a esperar un ratito que acabe de cargar todo. Vale, cuando sale este símbolo aquí en verde que pone HA de Home Assistant vamos a escribir Login. Login. Y nos vamos a ir aquí. Y aquí vamos a escribir una sola línea que esto hará que instale el supervisor la versión última que funciona correctamente. En este caso va a instalar ya la 2022.11.2 Porque como ya lo han reparado Pues la .2 ya va a reparar el problema que había a la .0 Vamos a escribir esta línea y voy a explicar cómo escribir alguno de los símbolos ya que no es del todo claro. Vamos a empezar por CURL Un espacio Un guión Una O Un espacio Y un guión Todo en minúscula. No va a haber ninguna letra en mayúscula. Damos un espacio y ahora hacemos H T P P S Ya tenemos que hacer dos puntos. Pero aquí si hacemos los dos puntos normales no nos los va a hacer. Después para eso tenemos que pulsar la tecla ALT ALT Y sin soltarla 5 8 Soltamos y hace los dos puntos. Y ahora utilizando el teclado numérico de la derecha Barra de dividir, barra de dividir, barra de dividir, versión, punto, home, guión, asistan, punto, i, o, otra barra de dividir, barra de dividir, versión, punto, home, guión, 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 gu tecla alt sin soltarla 124 y soltamos y así nos hace este espacio vamos a dar un espacio y ahora sh si le vamos a dar a enter si lo hemos hecho bien vamos a ver que empieza a instalar le doy enter y algo escrito mal porque no es http sino que es https h t t p s vale lo había escrito al revés son dos t's y no dos p's le voy a dar enter otra vez y ahora si ya está empezando a instalar si va saliendo todo esto es que está descargando e instalando la última versión del supervisor tenemos que esperar que acabe yo voy a acelerar el vídeo para que veáis todo el proceso pero que no os tengáis que esperar tanto ratito tampoco tarda mucho pero si unos dos tres minutitos vale y cuando sale este símbolo pues es que ya ha terminado a partir de aquí ya podemos volver a conectar nuestra raspberry de la forma normal que tengamos siempre vale pues ya con esto ya tendría que estar reparado nuestro home assistant concretamente el supervisor durante la instalación me ha parecido que ponía que había instalado la 10.2 del supervisor en el otro home assistant que tengo que es el primero que he hecho me ha instalado la 11.2 ahora vamos a verificar a ver primero que funcione segundo que versión me ha instalado que al fin y al cabo me da igual cual haya instalado la cuestión es que funcione y que a partir de ahora pues ya pueda volver a instalar vale pues ya estoy en mi home assistant ya recargado al menos recarga bien me voy a ajustes voy a bajar aquí a cerca de y efectivamente vemos que me ha instalado el supervisor 2022.11.2 en el que ya han solucionado el problema que había ahora si vengo atrás aquí tengo varias cosas para instalar voy a intentar instalar por ejemplo la actualización de google drive desmarcaré la copia de seguridad y le daré en instalar vamos a ver si en unos momentitos se instala y si en unos momentitos se instala es que habrá quedado solucionado vale y efectivamente vemos que ya se ha instalado porque si ahora vengo aquí ya no está bueno pues ya tengo mi home assistant reparado hemos visto que ha sido relativamente fácil solo tenemos que tener los cables adecuados que yo ya los tenía para poder conectar nuestra raspberry con teclado y sobre todo a un monitor o una tele da igual un sitio donde haya HDMI y a través de esta línea de comando fijarnos bien cómo escribirlo los símbolos que nos escriben como están en el teclado ya explicado cómo hacerlo y bueno pues si tú tienes la versión beta espero que hayas podido solucionarlo y si no tienes la versión beta pues bueno te habrá servido para ver algún apartado de home assistant que normalmente no se ve espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo ¡Gracias!